Música Es que vean, yo no quiero, en ningún momento yo he querido llenarme de plata con el freestyle jamás Yo lo único que he intentado hacer es fomentar, volver a renunciar al freestyle y salvarlo Porque acá el freestyle realmente desapareció Música Música Está barato, 50 lucas por persona, comida y alimentación Bueno, qué te puedo decir de caos, no, esto cayó mío Bueno, nos llamamos Juan David, lo conozco ya hace 3, 4 años Y desde eso hemos estado de Uña y Muri en los eventos ¿Qué más te digo de caos? A veces me desespera Ese equipito que hicieron por el carro, ¿por qué no vamos a poner los de mi cabina? ¿Aquí no tiene el carro? ¿Aquí no tiene la cabina? Sí, tiene la cabina Ah, pero te da el carro de la cabina ¿Este está abajo de abajo o este es el mío? Este es el suyo, yo sabía, mi carro es suyo Ah, estoy bien, estoy bien ¿Aquí no lo dejaste de abajo? ¿Aquí no lo dejaste de abajo? ¿Aquí no lo dejaste de abajo? No me gusta, yo soy muy, cuando estoy trabajando, es trabajando, y se lo he dicho a él, cabrón, no vas a tomar, no vas a tomar, estamos trabajando, pero como igual tiene muchos parceros, muchos amigos, llegan y le ofrecen, y el hermano empieza a tomar, y a tomar, y uno sabe decir que no, más de una vez me ha tocado que se den fiesta, me toca a mí culminar todo, me toca a mí cerrar teló, me toca a mí, pues, liquidar, pues, arreglar todo. ¿Qué digo de él? Es una persona muy generosa, muy humilde, alegre, muy optimista, muy familiar, que es lo que a mí me encanta de él. Ah, no, freestyle mata mujer, mata familia, pero independiente yo trato de, trato no, lo comprendo, y ya me ha adaptado mucho a la música de él. Quedó nada más entre los que escuchamos el freestyle y allá, y yo digo la verdad, y eso, desde que yo conozco el freestyle se ha manejado ese tipo de egoísmo, de que la gente coge algo para mí. Entonces yo empecé, inclusive yo frenteé parceros que me daban a mí, que me llenaban a mí de freestyle, y entonces yo llegué y le decía, ellos llegaron y me decían, vea lo último que salió, tan, tan, y yo, uy, parcer, me lo va a pasar, no, no, después, después, así me decían, y yo, no, pero, pero yo después les dije, pero venga, usted qué se gana con usted tener un tema que usted se lo va a soñar a usted solo, si usted no lo va a regar o no lo va a dar a conocer, entonces el freestyle se va a quedar ahí, ahí, ahí guardado, y si usted mañana por X o Y razón usted se muere, que lo primero que va a hacer su mamá, coger ese peso y echarlo a la caña o venderlo a un chatarrero, y se perdió la música. La idea del freestyle es compartirlo para que la gente lo conozca. ¿Usted llegó? Sí. Yo ya había tocado, estaba tocando el cue y me faltaba. ¿Cuándo vamos a tocar, pues, juntos? Sí. ¿Cuándo quieres tocar? ¿Tengo una fecha? Sí. Eh, pero, ¿sabe dónde? En calle 9. Pues él tiene que ir a toda suerte que vaya. Yo tengo que hablar de esto, ya es tocado un bloque. Pero yo no me estás parándome a la sola toca, no estaba parándome a tocar nunca. Bueno, eh. Yo ya no me quedo. Como está. Adiós. 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 Adiós.